para mí es un gusto estar aquí con ustedes la verdad es que cuando me habló Pedro para dar lo del taller y eso pues por supuesto que sí con todo gusto acepté para compartir más que todo con ustedes experiencias quizá algunos tips que les puedan servir para mejorar sus composiciones de verdad que con mucho respeto y con con toda la humildad del mundo este porque creo que la música para empezar pues es un es un arte que todos podemos comprender de una forma diferente por eso quería empezar hoy diciéndoles que quizá algunas cosas de las que diga no son de las que hablan algunos otros compositores o quizá piensan diferente algunas otras personas ustedes quizá pueda que en algún momento diga algo con lo que quizá no están de acuerdo pero a eso voy es cuestión de escuchar opiniones y escuchar algunas cosas que a mí en lo personal me han servido y quizá ustedes pues les pueda ayudar también entonces yo soy una persona que como como compositor como tal que he tenido varias facetas entonces este donde eso les quería hablar también porque no todo el tiempo he hecho solo solo canciones como sin singles sino también es hecho anuncios de televisión he hecho música para obras de música para obras de teatro entonces he tenido como la oportunidad de experimentar en diferentes áreas de de la composición entonces eso me ha hecho darme cuenta de 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 algunas cosas interesantes pues de las que hoy les quiero les quiero platicar y bueno para empezar creo que lo más importante es una es mantenerte muy despierto a escuchar todo todo el tiempo durante todo el tiempo es decir me he encontrado con mucha gente que me dice vos mira pero es que a veces me siento al piano y es que no se me ocurre nada solo una pregunta antes todos aquí componen verdad música y todos aquí han estudiado música saben armonía sí ok no no voy a tratar de ir como que igual como que rapidito algo muy básico y luego ya pues hablamos de un poco más profundo sobre el tema tampoco es que sea un experto sea mejor pero pues aquí estamos para aprender también y entre todos llegar a alguna alguna solución a cualquier duda entonces este creo que es muy importante eso mantener tus oídos despierto a a todo en todo nuestro entorno en todo nuestro alrededor hay música hay gente que me ha dicho como les decía de que se sientan al piano y no no se les ocurre nada y no se dan cuenta que quizá en un lugar tan callado como este solo escuchamos el aire acondicionado pero afuera nunca les ha pasado en alguna en la cola del tráfico en haciendo cola en un banco que sé yo que de repente se les viene algo a la mente o sea algún ritmo algo o sea eso desde ahí puedes empezar de ahí por eso es muy importante siempre bueno con el teléfono es más fácil pero siempre tener tener una algo donde puedas grabar eso es súper importante porque son momentos que quizá no vuelvan son momentos que de repente se te viene una idea a la cabeza y hay que aprovecharla entonces creo que eso es muy muy básico muy importante para para empezar en el rol de la composición yo recuerdo que la primera melodía que yo hice fue como a los tal vez como los 12 años o sea un año antes se había había fallecido mi mamá entonces siempre quise como como escribir algo pero no se me no se no se me venía nada a la a la cabeza voy a empezar a hablar musicalmente solo de melodías y y y armonía y eso entonces no se me venía no se me ocurría cómo era una melodía triste o cómo era una melodía melancólica o cómo era una melodía alegre o sea no simplemente no sé si pues tal vez era muy pequeño pero sí sabía que quería como que expresar musicalmente el sentimiento que yo tenía entonces lo que hice tenía 12 años lo que hice fue que agarré una canción de maná me acuerdo entonces era la de soledad me estás matando pero no muchas veces amanecí igual me duele la piel por no tocar te regresa que me estoy muriendo mis ojos se llama la canción que me gustaba mucho entonces lo que yo hice fue que agarré esta rola y dije ah bueno o sea y si le y si solo uso como que esta música y esa melodía la varío entonces empecé a variar la melodía de la canción o sea y en vez de y en vez de soledad me estás matando y mi amigo me dejó muy guajito esto amigo entonces en vez de hacer eso soledad me estás matando recuerdo que lo cambié y dice soledad me estás matando y ya sonaba diferente entonces empecé como como a practicar la composición de esa forma empecé como a variar melodías y encontré en eso en la improvisación una buena herramienta para hacer para hacer melodías entonces empecé como que a cambiar un montón de canciones de de diferentes grupos de diferentes artistas que me gustaban entonces empecé a variar las melodías entonces ya luego que fui creciendo empecé a estudiar música y eso entonces ya me di cuenta que no solo podía variar las melodías sino que también podía bienvenidos sino que estamos empezando podía variar las melodías de canciones que ya existían sino que también podía variar la armonía de las de las canciones que ya existen entonces fue como una buena herramienta para mí para empezar porque como no sabía nada de música y no se me ocurrían melodías entonces agarraba ideas ya de alguien y solo las variaba me ayudó muchísimo así creé un montón de canciones creé un montón de canciones que ahí las tengo en 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 mi repertorio de mi biblioteca de de música propia entonces este creo que la improvisación es una excelente herramienta para que vos hagas canciones muchas de hecho muchas de las de las canciones que he hecho que las las pueden buscar ahí en en todas las plataformas y eso no fueron lógicamente como las escuchan ahora hablando de la melodía porque no siempre la melodía te va te va a satisfacer completamente siempre pero yo lo que siempre hago y creo que me ha funcionado muy bien es que por ejemplo hoy hago una melodía entonces la hago la guardo y la escucho al siguiente día o a los dos días porque llega un momento como que te te tupis de tanto estar escuchando lo mismo y cuando ya lo dejas un rato y lo volvés a escuchar como que se refresca un poco y puedes hacer mejores ideas eso es algo que también me funciona muchísimo a la hora de de hacer melodías entonces creo que si estás si hay alguien que está como que empezando a componer y no tiene como la idea o no está apenas empezando a estudiar música y eso creo que es muy una muy buena técnica como ejercicio el hacer este tipo de cosas para componer hablando ya un poco más de cómo podemos ya sabiendo digamos un poquito más de música que ojo que también es un arma de dos filos el saber bastante y lo hemos visto con Pablito en el estudio cuando alguien ya sabe mucho de armonía este a veces el saber tanto es un poco incómodo al oído de los oyentes porque quieren hacer de todo en una canción quieren meter todas las notas y acordes raros y esto aquí y a veces bueno no a veces siempre en la música menos es más no por hacer querer hacer algo súper increíble e intocable e encantable va a ser va a ser un éxito que es otra cosa también que creo que creo que es muy importante yo me considero un compositor que quizá no ha hecho un hit pero considero que he hecho buenas canciones entonces que eso es algo que deben de tener también en su cabeza o sea no porque no tengan un hit que sea primer lugar en la radio o que sea que todo el mundo la sepa no es que no puedan hacer buenas canciones o que no tengan la capacidad o ya tengan entre sus canciones buenas canciones o sea no hay muchos ejemplos de canciones buenísimas que no han sido hits pero son buenas canciones y la gente la gente lo reconoce cuando lo escuchas lo ves lo que pasa es que no sé es cuestión de suerte decía un buen amigo mío compositor también o sea es cuestión de suerte de que de que no sé de que la luna esté exactamente en el lugar donde tiene que estar y la gente escucha la canción y pum o sea no es como que tampoco es que tanto le vayas a invertir que tanto hay de todo en la industria de la música hay canciones que no tienen invertido nada de dinero y son un hit y hay canciones que tienen invertido millones y millones en vídeo y en no sé qué y les pagan promoción y todo y simplemente no porque porque la gente al final es la que las hace que funcionen sea la gente le gusta y puede que no les vaya a gustar tu primera canción tal vez la segunda la tercera no se sabe el asunto es intentarlo intentarlo pero eso o sea no porque no porque tu canción no no se la sepan miles quiere decir que es mala no al contrario o sea cada quien como compositor creo que es muy importante también definir un un estilo cómo logras definir un estilo ahí sí que siendo vos mismo o sea haciendo tus ideas obviamente no vas a definir un estilo lo que hablé primero es como para ejercicio nada más de composición que es una muy muy es un muy buen ejercicio pero no vas a definir un estilo de esa manera te vas a dar cuenta que poco a poco tu creatividad te va a ir pidiendo te va a ir exigiendo hacer algo diferente algo nuevo que es como que la esencia de uno el estilo lo creas así o sea haces lo que realmente se te ocurre en el momento ya con las bases que tienes de estudio con las bases que tienes ya de armonía creas tu forma de componer te vas a dar cuenta que van a haber siempre patrocitos que son iguales en las canciones en tus canciones en tus canciones y eso es bueno porque es tu estilo ya hay yo he escuchado mucha gente que dice no pero es que esta mi canción se parece a la anterior o sea que bueno porque son son también continuaciones de tus ideas obviamente que no se parezca totalmente pues pero si tiene cierta idea como por ejemplo carlos bau te han escuchado si escuchan las canciones de él tienen algo que siempre él hace o sea es algo similar eso es tener un estilo y hay muchos compositores mucha mucha gente que hace canciones y tienen siempre un estilo y si te funciona que bueno y seguirlo haciendo porque digamos yo conozco gente que tiene grupos musicales y hacen sus propias canciones y las cantan en bares o en los lugares donde se presentan las cantan ahorita hace poquito el sábado estuve en un concurso de bandas y cantaban sus canciones y de verdad habían unas rolas hablando estoy hablando solo musicalmente que de verdad unas melodías que decía yo que que bonita creatividad los compositores porque realmente se escuchaba algo diferente algo atrevido en diferentes en diferentes bandas entonces eso es lo bonito creo que no hay no hay este música fea o sea no hay una canción que compongas que sea fea yo cuando empecé a componer me daba muchísima pena mostrársela a alguien o presentársela a alguien me daba mucha vergüenza no quería mostrarlo no sé creo que todos hemos pasado por esa etapa así que yo lo que hacía era que decía escuché esta canción un cuarto la compuso entonces ya la escuchaba porque yo no quería decir que era mía porque me daba miedo que me dijeran que horrible esa onda y yo decir que era mía pero decía que era de alguien más y así poco a poco me fui teniendo como el valor ya de decir esta canción es mía entonces básicamente ahí les hablaba de que yo tenía muchas etapas empecé a hacer canciones como ejercicio de composición porque yo quería componer y pues ya luego como que pasé una etapa ya estaba más grande ya había estudiado un poco y como que ya empecé a vivir otras cosas entonces como que también es muy importante como músico las cosas que uno experimenta uno escucha eso es vital porque al final yo creo mucho en una composición que sí viene del corazón que viene de la alegría o de la nostalgia o de la tristeza que estás pasando yo creo mucho en eso aunque me ha tocado componer canciones porque sí porque hay que venderla que sé yo hay que hacerla también me ha tocado y en ese caso si usas no es como que te sentes y empezar a sentir no cuando hay que hacer canciones o jingles hay que hacerlos entonces es crear melodías que sí se puede o sea sí se puede obviamente yo me inclino más por el rollo del sentimiento y de sacar melodías que vengas del corazón y todo eso pero sí se puede hacer melodías si uno si uno agarra por lo menos las 12 notas básicas los 12 tonos básicos que tenés o sea puedes hacer maravillas o sea de do a do quisiera el canal me llegas este es el micro vos deberías estar sentado aquí si vos agarras de do a do tenés maravillas que hacer bueno con ocho notas sin meter los demoles pero tenés maravillas si agarras tres notas un tiempo dos tres cuatro ahí ya tenés eso suena ¿a qué le suena eso? mayor suena mayor pero te suena como a una canción triste o una canción alegre o una canción feliz entonces si suena algo feliz ya podemos hacer eso ya lo podemos armonizar ya tenés algo ahí con que empezar a crear o sea y no es nada o sea solo son cuatro notas cuatro notitas que estoy utilizando y con las que puedo ya empezar a hacer algo si necesito algo triste pues se puede hacer muchos creen que la tristeza solo se puede hacer con notas menores yo no creo eso yo creo que si puedes hacer canciones tristes que sean con notas mayores o sea si se puede lo que pasa que lógicamente la nota menor te da como ese lado más oscuro de una canción pero si puedes hacer algo deprimente con notas mayores o sea que te suene usando las mismas notas que usé en la primera idea digamos o sea si usas progresiones yo uso mucho las progresiones de de usar usar la famosa bajadita de digamos estás en do haces sol con bajo de si haces la en menor haces un cuarto grado de fa o sea y eso te va te va dando si no si no este toda la idea de lo que necesitas pues te va dando algo para empezar o sea te va dando algo para empezar también cuando cuando usas cuando es muy diferente componer en en el teclado que componer en la guitarra o sea la guitarra te puede te puede dar otro tipo de melodías y te puede dar otro tipo de 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 color en tus canciones el piano otro es bien diferente no es que uno sea mejor que el otro es simplemente si tienes una guitarra y te viene algo pues lo compones no es como que ay voy a componer esta con la guitarra o esta con el piano no a mi forma de ver o sea no es como que como que yo elija eh alguna vez el piano y alguna vez la guitarra de repente no está el piano cerca o tengo la guitarra más cerca y agarro o sea porque no puedes impedir esa esa creatividad que puede venir en ese momento y si tienes la guitarra cerca pues que salga con la guitarra entonces ya con el piano le puedes dar eh otro tipo de 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 forma a tu canción pero si o sea podes crear melodías eh básicas con con ocho notas o sea solo es de sentarte probar incluso no tenés ni siquiera que 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 saber tanto o sea solo con que te sepas una escala la escala de do puedes empezar en lo que estás estudiando y en lo que estás aprendiendo más sobre sobre armonía puedes empezar con con una escala básica todo parte de ahí o sea la música parte parte de de las escalas entonces cuando ya tenés vas conociendo de más herramientas puedes hacer cosas más atrevidas o sea puedes hacer cosas eh hay muchas herramientas en la composición que se pueden utilizar puedes cambiar por ejemplo se oye muy bonito eh cuando haces canciones en seis octavos por ejemplo haces rolas en seis octavos y de repente las cambias a cuatro cuartos eso se oye muy muy bien por ejemplo eh no sé no me gustó eso porque ya les dije que uso mucho eso entonces vamos a hacer algo diferente nos pasamos del primero al segundo cuatro segundo ¿cómo se te puede ocurrir una melodía en esa en esa en esta armonía que estoy haciendo es otra forma de componer solo haces empezás como que una armonía una progresión de acordes y luego pues ya le metes alguna melodía ¿cómo puedes empezar no hay una una regla que que diga no es que tenés que tu estrofa tiene que ser eh con notas más bajas y tu coro tiene que ser es como lo lo más comercial que escuchamos o sea que las estrofas sean con notas un poco más bajas lleve un precoro con notas medias y que el coro explote con notas altas eh es como una forma muy común y muy comercial de hacer música que funciona muy bien por supuesto pero no quiere decir que si que puedas empezar una canción con notas altas y un coro con notas bajas entonces probemos rompiendo como que un poco los paradigmas de lo que se hace normalmente y podemos probar hacer algo con una con notas altas y el coro con notas bajas por ejemplo pero si tu estrofa va por acá esa es notas altas perdón por mi voz pero lo mejor de mi voz pero tu estrofa puede usar depende de la tesitura de ustedes que esa es otra cosa también que si ustedes hacen música para alguien más tienen que conocer la tesitura hasta que nota alta puede llegar tu cantante hasta que nota baja eso es bien importante si no conocen al cantante es también por eso que no le ponen atención a eso y se oyen canciones y se oyen a los cantantes pegando de gritos y es ahí donde la gente que no sabe y el público que solo escucha música dice es que hay algo raro pero no sé qué es y son a veces ese tipo de cosas que no nos detenemos a si no estudiamos canto o algo por lo menos a decir vos mira hasta dónde quiero ver qué nota es la nota más alta que alcanzas y hacer eso y si vos y si estás componiendo para vos para cantar vos conocer tu voz conocer tu instrumento es súper importante o sea saber qué tanto te puedes exigir como cantante si solo llegas a un sol sos un barítono es excelente puedes hacer miles de cosas con esta nota miles de cosas puedes hacer ya sos un tenor y puedes hacer un do un re mezclado puedes hacer también un montón de cosas regularmente la gente que canta muy alto regularmente no todos no tiene muchas notas muchas notas bajas hay algunos que sí y la gente que canta bajo lógicamente no tiene notas notas muy altas entonces pero trabajas todas las tesituras son trabajables porque puedes hacer música con tonos muy bajos si el cantante lo llega nítido ¿lo entiendes? entonces eso es otro tip muy importante que conozcas tu instrumento y que conozcas al cantante si estás haciendo música para alguien más entonces estamos en si hacemos algo una estrofa con con otras altas y tu coro puede ser la estrofa fue al revés la estrofa estuvo con notas altas y el coro con notas bajas sonó bien lo más importante es que a vos te guste o sea si vos estás contento y de acuerdo con lo que con lo que si a vos te llena eso es muy importante muy muy importante no tienes que que porque alguien te diga que no que no está bueno o que no que así no se hace creo que uno tiene que ser como compositor creo que uno tiene que ser como compositor con la mente un poco abierta o sea abierta a escuchar otras opiniones porque como músico incluso como músico compositor te cerrás en que porque mi compositor favorito es no sé Enrique Bumburi y él dice que las cosas se hacen así siento que te vas a limitar mucho a lo que piensan otros compositores buenos entonces creo que es muy importante el hecho de ser abierto a opiniones y escuchar a diferentes profesionales que que al final no perdes nada con probar o sea probar probando la opinión que pensaste que durante muchos años que que no era así que no era así la forma de componer y de repente lo pruebas y te funciona que bueno entonces no creo que no pierde nada uno comprobar y si al final no te funciona pues solo perdiste algún tiempo para experimentar algo nuevo y no no se pudo entonces creo que si es muy importante eso les decía también de 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 este mismo seis octavos cambiarlo a cuatro cuartos en algún momento en vez de por ejemplo en este tres cuatro cambias cuatro cuartos se puede hacer de muchas formas y de diferentes formas pero por darles un ejemplo funciona muy 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 bonito funciona muy bien entonces este no sé si han escuchado por ejemplo para mí un excelente compositor tengo muchísimos pero uno de los que me gusta mucho Mario Dom de Camila el cuate en la canción de de mí no la han escuchado bueno la rola nunca había sentido algo así la vida llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalar tu soledad la cosa que en el precoro para pasar al coro cambia el tiempo pero así de una forma bien brusca pero se oye muy bien le hace dime cómo debo hacer para olvidarme de donde soy y sigue toda la rola entonces son cosas creo que escuchar ese tipo de cosas quizá algunos de ustedes qué sé yo son más enfocados a otro género pero es lo que les digo o sea esto es súper pop y fresísima si quieren pero la herramienta que utilizó el cuate para para su canción mano está increíble suena muy bien y te puede servir para que lo apliques en lo que vos haces pues sea rock funk hip hop lo que sea entonces a eso me refiero cuando digo cuando cuando escucho mucha gente hablar y decir ay no es que es que eso es banda yo no escucho banda es que eso es reggaetón yo no escucho es que eso es tal cosa yo no y son muy cerrados son muy cerrados y yo creo que menos en una industria tan pequeñita como Guatemala estamos en pañales a pesar de que habemos mucha gente trabajando porque eso cambia igual nos va a costar muchos años más pero no podemos mantener una mente tan 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 cerrada y tan decir no es que tal cosa no sirve tal género no sirve no es que tal compositor es basura o sea sí yo creo que es cuestión de escucharlo bien y y ya dar tu opinión pero luego si no le sacas nada a un compositor o sea creo que no no estás escuchando bien porque todos creo que podemos aportarnos de todo no 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 Gracias por ver el video.